Un tema en un anuncio que tiene a todos los expectantes, mañana ingresa el proyecto de ley, también se van a conocer más detalles de la reforma tributaria de la presidenta Michelle Bachelet. Esta iniciativa ha recibido críticas y también elogios. Vamos a conversar acerca de estos cambios al régimen de impuestos en el país. Hemos invitado al diputado de la democracia cristiana, José Miguel Ortiz. Muchas gracias, diputado, por estar junto a nosotros. Infinita gracia a usted, estoy a su disposición, porque mañana es algo vital para el país. Exacto, hay mucha expectativa. Lo primero que me gustaría saber es que en el día de ayer, colega suyo, Pablo Néstor, estuvo por acá y señaló que ponía en duda la cantidad de dinero que podría recaudar esta reforma tributaria. Algo que es bastante complejo, porque pensemos que se están aquí planteando cambios para poder financiar planes permanentes. ¿Usted cree que alcanza con esta reforma tributaria? Yo estoy absoluta y totalmente decidido y convencido que se van a recaudar los 8.200 millones de dólares que se necesitan. Y quiero recordar algo. Todos nosotros fuimos candidatos. Elección del 17 de noviembre. ¿Qué es lo que decíamos? Apoyar el programa de la presidenta Michelle Bachelet. Para tal efecto, ella planteó que en sus primeros 100 días de gobierno, 50 medidas, ya sacamos una en dos, o dos en uno. Bono de marzo permanente y el bono de invierno permanente para los adultos mayores, aumentando entre 151.000 más los adultos mayores. Eso significa 281 millones de dólares que ya se están empezando a pagar y eso va a ingresar a lo que significa el movimiento económico en el país. ¿Qué es lo que planteo yo? No puede ser, por ningún motivo, que hay una campaña tan grande, especialmente el señor presidente de la SOFOFA, en que dijo, Bueno, si nosotros vamos a tener, nos van a solicitar inversiones para proyectos, no se van a hacer en el país, se van a hacer en otras, porque hubo una baja en lo que significa la inversión del último trimestre. Lo que él nos dijo, que eso se debió al gran precio de la energía y ha disminuido la rentabilidad, en este caso, de todo lo que significan los proyectos mineros. Vale decir que desde allá hay una campaña permanente para una cosa que es muy importante en el país. Usted dice que es una campaña del terror por parte del empresariado o de la oposición. Pero hoy día vi de que cambió un poco, que hubieron dos cambios de vicepresidente, que todo es respetable. Pero resulta que el tema de fondo es bueno que lo sepa la opinión. El 1% más rico es Chile. Lo que se le quiere es aumentar y que pague lo que corresponde. El impuesto a las empresas, del 20 al 25. En este instante, Chile, de la OCDE, es el país que tiene más bajo ingreso por el tema de la renta. Diputado, en ese punto hay cierto consenso, pero hay otros de los cuales dentro del propio oficialismo hay ciertas voces distintas. Por ejemplo, en el tema de la reducción de la tasa máxima de los impuestos personales. También ayer el presidente, además de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Pablo Oresel, decía por lo menos yo no cuente conmigo para rebajarlo, porque por un lado estamos buscando más plata, pero por otro lado estamos pidiendo a las personas que tienen más ingresos que tributen menos. ¿Cuál es su posición respecto a ese punto donde podrían haber diferencias? A ver, las diferencias se hacen conversando, dialogando, y en este caso nosotros somos representantes populares y llegamos a la campaña y la última elección andábamos que íbamos a apoyar a toda la presidenta Michelle Bachelet. Aquí lo que se está planteando es lo siguiente. Aumentar la exención de la gente que paga impuestos. Una persona hasta 507 mil no paga, no tiene que hacer declaración de renta. Nosotros somos partidarios de eso aumentarlo a 950 mil. Yo creo que eso de verdad es ayudar a la clase media. Yo no soy partidario de rebajar, en este caso, el impuesto de la renta a los grandes ingresos, porque por un lado se estaría haciendo, no es cierto, un aporte, y por otro lado se estaba devolviendo. Pero eso hay que analizarlo en profundidad en la discusión del proyecto de ley. ¿Por qué? Bien, porque resulta que se plantea el 20 al 25, pero fuera de eso hay algo que no se ha dicho. Hay 10 mil millones de dólares que el país gasta en exenciones tributarias. Eso hay que verlo, hay que analizarlo profundamente. Y peor todavía, los últimos tres años, la evasión del impuesto al IVA del 10% que era subido al 23%. Fuera de eso, el tema de la alusión ha aumentado. Es decir, hay que profundizar para darle la herramienta tecnológica y de profesional impuesto interno, para que haya una norma en el código tributario del tema de la alusión y la evasión. Entonces, yo lo que te quiero decir, eso es un tema que se va a analizar en el momento oportuno, pero creo que los grandes ingresos están muy claros. 3% del PIB, 2,5% con los ingresos tributarios, 0,5% con el tema de la evasión y la alusión, que es muy fácil llegar a eso. Por eso es interesante ir tomándole un poco el pulso a lo que ya vamos conociendo, y uno de los temas que tiene justamente relación con lo que usted plantea tiene que ver con el fútbol. Algunos plantean de que esto podría afectar el crecimiento, que estamos en una etapa en la cual la economía se podría eventualmente estancar, y que han cambiado un poco las reglas del juego, podríamos decirlo, más bien de las proyecciones que hay desde el punto de vista económico. ¿Usted en qué línea está respecto al fútbol, en estos cuatro años en los cuales se piensa ir eliminando? Yo estoy convencido de que hay que modificar y caminar y eliminarlo. ¿Por qué estoy convencido? Porque en algunos sectores esto se ha transformado en elusión. Lo que sí tiene que ser periódicamente, no puede ser de un día para otro, y aún más hay otro tema, aquí nosotros encontramos el gobierno, ¿no es cierto?, con una desaceleración económica, que no es culpa de nosotros, es culpa de lo que pasa en el mundo y del gobierno del expresidente Minera, que nos hicieron las medidas microeconómicas, las macros hicieron, pero las micro no. Por ejemplo, tenemos que preocuparnos en el tema del fútbol, de todo lo que significan las pymes para buscar instrumentos de financiar sus inversiones. Es decir, que hay una compensación en ese sector. Pero los grandes tienen que pagar. No puede ser que sigan en esto y tratando de plantear una serie de situaciones que no corresponden a la realidad. Aquí hay un compromiso de recaudar 8.200 millones de dólares para que haya una profunda reforma educacional, haya un mejoramiento a la salud y que haya una serie de situaciones sociales. Porque aquí hay una situación muy especial en Chile, baja carga tributaria y una desigualdad brutal. Esa desigualdad tenemos que empezarla a cambiar. Diputado, y en ese sentido, otro punto que me gustaría conversar con usted, tiene relación con el impuesto a los combustibles y con todo este cuestionamiento que ha habido al CIPCO como sistema. Desde ese punto, también hay parlamentarios de la democracia cristiana que han pensado cambiarlo y que haya una rebaja. ¿En qué línea está usted en ese punto? Yo estoy en una línea muy clara. Aprobar la reforma tributaria y no empecemos a agregar otras cosas. ¿Pero debe incluirse cambios al impuesto a los combustibles en esta reforma? Son cosas en paralelo. No es un tema de la reforma tributaria. Porque algunos creen que debería incluirse. Por eso le pregunto. Bueno, el asunto de este pedir por pedir, para tener un pantallazo en televisión, un titular de los medios de comunicación... Pero son peticiones que vienen desde la misma mayoría, en algunos casos. Yo lo estoy planteando con seriedad y responsabilidad. Aquí el compromiso que asumimos, reforma tributaria. Y las otras situaciones que son respetables, tenemos que verlas en proyectos paralelos. No en esta instancia. No en esta instancia. Ahora, otro punto interesante es que, claro, ya tenemos mayor noción respecto a cuáles son las opiniones de la nueva mayoría. Pero ¿qué pasa con la oposición? Hoy día escuchábamos declaraciones, por ejemplo, de Ernesto Silva, que además también sabemos que está en campaña dentro de su partido, quien dice, yo soy capaz de ponerme delante de la retroexcavadora y esto es una prueba de fuego para la oposición respecto a darle ciertas facilidades a la nueva mayoría en aprobar la reforma tributaria. ¿Qué le parecen estas declaraciones en particular? Bueno, son bastante especiales. Dejen ser de efecto que Ernesto está preocupada de su campaña interna de la UDI. Entonces es un tema muy sui generis. Aquí lo que interesa es lo siguiente. Y él lo sabe. Yo soy el diputado más antiguo de Hacienda en la Cámara de la Cámara. Y le debo decir que el que, en el primer periodo de cuatro años, él sabe que dentro de la Comisión de Hacienda de la Cámara hay un fair play, que escuchamos a todos, a todos los invitados, aceptamos que estén, y nunca jamás aprovechamos medidas especiales y sui generis. ¿Cuál es el tema de fondo? Yo he asumido el siguiente compromiso. Sí o sí tiene que haber la aprobación de la reforma tributaria. Escuchando a todos, todas las horas que sean necesarias reuniones. Y yo creo que la primera señal es solicitar que no haya semana distrital en el mes de abril, porque tenemos la posibilidad de eso. Yo, como mañana se firma la Presidenta de la República, estamos invitados todos, espero que el día martes a las tres de la tarde comience nuestro Ministro de Hacienda con todo su equipo, explicándonos a la Comisión de Hacienda los alcances de la reforma tributaria, que mañana se va a hacer el texto definitivo. Hay una serie de situaciones que en el momento oportuno hay que explicitarlas. Entonces usted es partidario de que puedan ser escuchadas estas voces y que haya una actitud más propositiva, dice usted, por parte de la oposición. Siempre ha habido actitud propositiva, como tú no te imaginas. Yo fui gobierno 20 años, éramos mayoría. Siempre escuchamos a la oposición. Ahora, ¿qué responde usted a aquellas voces que dicen que esto puede afectar, más allá también de grupos empresariales que están un poco atentos a lo que pueda suceder en esta materia, al empleo, al crecimiento, y que principalmente quienes pudiesen verse más afectados son justamente las pequeñas y medianas empresas, porque son ellos los que entregan en gran parte el empleo a nuestro país. Y han hecho ciertos llamados. Sabemos que esta reforma incluye ciertas medidas que buscan incentivarlo. ¿Son las necesarias? ¿Dan abasto pensando en que esta voz es un poco... Mira, yo no me quiero adelantar la que tiene que dar a conocer que es la Presidenta de la República mañana, con el señor Ministro de Hacienda, pero yo estoy convencido de las conversaciones que hemos tenido, de trabajo en privada, que las medidas vienen y le va a gustar a las pines. Va a ser un incentivo para que ellos sigan generando miles de empleos en el país. ¿Por el tanto usted no cree que esto podría afectar el crecimiento, el empleo, y algo de esos requímenes que hay? Todo lo contrario. Hay que buscar una ecuación, ¿no es cierto? Lo ha dicho claramente Alberto Arena, del sentido que a mayor ingreso tributario eso signifique poner término a algo que es terrible, que es la desigualdad en el país. Así que, por lo tanto, esto está en camino de lo que significa en el día de hoy un siglo XXI, 2014, que hay responsabilidades, hay compromisos, que sí o sí tenemos que cumplir. Y te voy a dar otro ejemplo. No fue casualidad que en el 90 ahora el promedio de vida de las chilenas y de los chilenos hubiera subido como es. Y eso significó una gran inversión en salud. Y tiene que seguirse, especialmente en el plan auge. El plan auge ha sido extraordinario, pero se necesita plata. Y se necesita que los que tienen más paguen más, pues. Diputado, y ahí también otro punto que algunos piensan que se podría incluir es el tema de ciertos impuestos verdes que se les llama a las empresas que son más contaminantes que podría ser también una buena instancia incorporarlo. Su opinión respecto a esto, porque mucho, usted primeramente lo decía, ojalá no aprovechemos esto para ir metiendo otros temas que no tienen relación con eso. ¿El caso del impuesto verde es interesante en esta pasada discutirlo? A ver, a mí lo que me interesa es lo siguiente. Sacar la reforma tributaria. Cumplir en este caso el aumento del 3% del PIB para poder cumplir los compromisos que el país aspira. Y fuera de eso, yo la información oficiosa que tengo, que no hay ese impuesto. No sé qué es lo que irá a pasar mañana. Y si hay ese impuesto, tendremos que analizarlo en su mérito y escuchar a todos los actores como corresponde. Porque también esto se te cruza con otra cosa que lo dije. El precio de la energía en Chile es prácticamente el segundo país más caro del mundo. Entonces también hay que entender y enfrentar ese tema. Ya, pero usted ve un poco estas dos líneas que hay en el oficialismo, porque algunos dicen, ya, perfecto, pero nosotros no vamos a firmar un cheque en blanco, nosotros somos parlamentarios, tenemos voz y queremos escuchar y debatir. Y otros que lo vemos, como en el caso un poco más de usted al escucharlo, mucho más alienado y con bastante convicción de aprobarlo. Por eso me gustaría saber, ¿ese orden está, o usted cree que aquí hay algunos también que van a aprovechar esta instancia de, hay muchos dicen también que aquí hay que, por ejemplo, potenciar temas que tienen que más ver con sus regiones? Por eso se lo pregunto, porque... Te lo digo muy claramente. Aquí hay que actuar como diputados de la República y hombres de Estado. Tenemos el compromiso, eso significa que hay que escuchar a todos. Te repito, tenemos la posibilidad de tener reuniones de cuatro o seis horas, lunes, martes, miércoles, jueves, no haber Semana Distrita en abril y sí o sí, el primer trámite constitucional a más tardar tiene que estar terminado el 10 de mayo de este año. ¿Y eso los tiempos legislativos dan? Porque uno sabe que aquí lo que se quiere es que sí o sí esto esté aprobado ante el 21 de mayo. No, si no es eso. Aquí depende... El reglamento de la Cánava es muy preciso. El presidente de la comisión puede citar con cuatro horas de anticipación las veces que consiguiera conveniente. Así que si hay la disposición, si hay la voluntad, se va a hacer. Y yo estoy convencido que sí. Yo soy positivo para mis cosas. Y creo que la reforma tributaria va a salir escuchando, actuando, todas las horas que sean necesarias en nuestra obligación por lo demás y nuestro deber. Ahora usted cree que estos llamados que hay obviamente a tener en cuenta que el crecimiento se podría haber afectado, ¿a qué corresponden? Usted lo señalaba primeramente también cuando conversábamos respecto a este tema. ¿Hay aquí alguna política del terror? Dice usted, hay aquí, porque también escuchábamos a representantes de la UD y como el senador Coloma que decía en alguna instancia, nosotros no defendemos a los empresarios, ustedes nos quieren vincular, pero aquí lo que nosotros estamos defendiendo es el empleo y el crecimiento. Nuevamente se lo pregunto, ¿son algunos llamados estos del terror, a incentivar el miedo con respecto a lo que puede significar una reforma tributaria? Bueno, aquí hay una campaña muy directa porque todos los institutos Libertad y Desarrollo, la SOFOFA, ayer también planteó un tema Nicares, en el sentido que poco menos que puede ponerse en peligro el empleo y la inversión, falso, falsidad absoluta. Se está haciendo justicia, se quiere terminar la desigualdad, no se quiere seguir discriminando, se le quiere dar la posibilidad a todos en este país. Sí, porque yo te quiero hacer una reflexión. Nos sentimos orgullosos del promedio de ingresos de 19 mil millones de dólares. Y la clase media que gana, por ejemplo, el promedio de 700, 800 mil, ¿qué piensa? Significa que el 1% de Chile, que son los más ricos, ganan no sé cuántas veces los 19 mil. Entonces, es brutal la diferencia. De aquí a acá, eso hay que terminar. Y yo creo que esta reforma tributaria va a ayudar. Está en el camino correcto. Y esa reforma tributaria y todos estos anuncios, porque también sabemos y se ha discutido lo pretencioso, más bien, los grandes desafíos que tiene todo el programa de gobierno de Michelle Bachelet que tienen con punto central terminar con la desigualdad. ¿Usted cree que se va en la línea correcta, se está avanzando y van a alcanzar finalmente estos cuatro años? No es tal vez, un poco, vuelvo a utilizar la misma palabra, un tanto pretencioso pensar que en cuatro años vamos a avanzar concretamente y vamos a poder el día de mañana decir efectivamente se avanzó o no, tomando en cuenta sobre todo que siempre el tema económico y el crecimiento y un poco lo que sucede a nivel internacional también influye en esta materia. Yo te voy a decir una sola cosa, nadie creía que el día 12 de marzo, cuatro minutos para ocho de la mañana, la Presidenta de la República estaba firmando su primer proyecto de ley con discusión inmediata y nadie creía que ese día se dio cuenta en la sala en la Cámara de Diputados, a las dos y media constituimos las comisiones, a las seis estábamos funcionando la Comisión de Hacienda de la Cámara, terminamos en la noche, al otro día comenzamos a las nueve de la mañana, se terminó en menos de 24 horas lo aprobamos, nadie. Estamos haciéndolo y yo por qué te lo digo, a nosotros nos van a sacar al pizarrón, yo soy nueva mayoría, a los 100 días y te vas a dar cuenta que vamos a cumplir porque de las 50 medidas son 16 efectos de proyecto de ley, el resto son administrativos y se va a hacer, vamos a cumplir el programa, no en vano la Presidenta sacó el 63% de los votantes. Diputados, ¿y en cuánto influye eso la mayoría con las cuales se cuenta hoy en el Parlamento también sumando algunos diputados independientes y senadores también que pudiesen muchas veces votar en casos como la reforma educacional o las reformas también en la Constitución? Y se lo pregunto también por un debate más ideológico que se ha dado en estos últimos días a partir también de las declaraciones de la retroexcavadora, algunos dicen aquí hay algunos que quieren y tienen algunas ideas refundacionales y otros que dicen no, construyamos sobre lo que ya se ha hecho hasta ahora. ¿Cuál es su opinión respecto a este debate? Muy claro. Respecto a si debe o no la nueva mayoría dejar de lado todo lo que se ha hecho hasta ahora y empezar de nuevo? No. A ver, cada uno es dueño de su dicho. Yo personalmente creo que los 20 años, los 20 años de la concertación cambiamos la fase. ¿Usted los defiende? Lo defiendo, y tengo que colocar un ejemplo. Entre el 2000 y el 2010 de 10 jóvenes que ingresaron al mundo universitario 7 fueron los primeros de su generación. Que estuvo el CAE, que estuvieron los otros beneficios. Analicémoslo. Claro, porque el sistema de educación hoy no está en la mejor... Ya, pero te lo digo. Fue un avance o no fue un avance en el Cinta. Fuera de eso, hay algo que también quiero destacar. Resulta que el presupuesto de la Nación del año 2013 lo que aprobamos fueron 63.000 millones de dólares. Y se dejó de ejecutar 2.300 millones de dólares. Yo creo que hay un error del gobierno anterior. Y el de este año que son 62.300 millones de dólares lo queremos ejecutar como corresponde en lo que aprobamos en la Comisión Mixta de Presupuestos y naturalmente que se necesita el 3% del PIB que es esta reforma tributaria. Yo te quiero decir algo. Las cosas que se han avanzado hay que mejorar a perfeccionarla nada es perfecto pero resulta que hemos avanzado mucho. Y una de las grandes cosas una de las grandes cosas que el mundo está de acuerdo que este es un país serio responsable funcionan las institucionalidades funcionan todo lo que significa el quehacer en el país. Perfecto. Diputado José Miguel Ortiz gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias a ti por tu gente. Perfecto. Vamos al corte y ya volvemos con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!